En la situación del fútbol mexicano, el mediocampista de Cruz Azul, Rafael Baca, cerró las puertas a los jugadores naturalizados y pidió que en la selección mexicana sea integrada únicamente por futbolistas nacidos en el país. Citó como ejemplo el caso de Roberto El Piojo Alvarado, quien tiene cualidades para militar en Europa y demostrar en México que existen juveniles con esta capacidad para sobresalir en el balompié internacional. Todo esto en el marco del viaje que realizó el conjunto Celeste a California para enfrentar en un duelo amistoso al San José Airquakes este próximo sábado. Al final del día yo creo que yo respeto a todos los jugadores que vienen del extranjero, pero al final del día creo que la selección se tiene que llenar de jugadores nacidos aquí en México. Creo que eso tiene que ser la prioridad. Tenemos un país con mucha calidad de jugadores y creo que en cada posición por lo menos tenemos que tener dos o tres jugadores de alta calidad que puedan competir en Europa.